Hola, ¿qué tal? Gracias. De nuevo aquí con ustedes, en TVNCTV, conversando con Bolívar desde New York. Es otra cosa. Partidos políticos dominicanos, nidos de víboras. Es el tema que le traigo en esta oportunidad para que también continuemos con los problemas que están afectando en las últimas horas a la bella isla de Quisqueya convertida en un infierno en el Caribe. Los partidos políticos no pueden seguir siendo refugios, ni trampolines de narcotraficantes viciosos, ni elementos pervertidos por la corrupción que se anidan en ellos para escalar posiciones del poder público. Es obvio que los toleran, los apañan y hasta los encumbran, porque amasan y reparten mucho dinero para ganar postulaciones y elecciones a puestos congresionales y municipales o para agenciarse cargos importantes en los gobiernos que se van sucediendo en la República Dominicana. El deber del liderazgo político nacional es, como el de la policía, sacar esas basuras de sus filas o de lo contrario, asumir el costo fatal de su autodestrucción o de la pérdida de representatividad y confianza de la población general. La democracia dominicana, construida a base de partidos fuertes y comprometidos con el Estado de Derecho, no puede exponerse más a estas flaquezas que tanto daño viene hacia él. Y es que el Estado mismo, con todos sus poderes, tampoco puede permitir que sus soportes institucionales sean quebrados y desnaturalizados por el entronizamiento de prácticas corruptas desconocedoras del correcto uso de los bienes públicos o por la nociva influencia de agentes del crimen organizado en los poderes congresional, judicial y municipal. Los partidos políticos dominicanos están obligados a esta irrenunciable catarsis. Tienen y deben deshacerse de esas vacas, bueyes o perros sagrados que por años han asaltado los poderes del país para lucrarse y envilecer de paso a todo el sistema democrático dominicano. Deben impedir y repudiar a los personajes sospechosos o cuestionados que financian sus actividades políticas con dinero sucio y dejar de hacerse los desentendidos o inocentes frente a esta creciente penetración dañina que los desacredita y los debilita como instituciones políticas. No es la primera vez que los políticos dominicanos se ven envuelto con el narcotráfico. No es la primera vez que los políticos se ven envuelto con gente de baja estofa, con gente de cualquier parte del mundo que llega a la República Dominicana y se inserta en la vida política del país, unas para lavar y otras para esconderse en campos, en campos escabrosos, en escabrosas montañas de la República Dominicana, aislado de todo y el gobierno se hace de la vista gorda y las autoridades se hacen de la vista gorda y la marina, la aviación, el ejército, la policía, todos se hacen de la vista gorda porque nuestro país se acostumbró al dame lo mío, porque nuestro país se acostumbró a hacerle el juego a cualquiera sin importar lo que sea con el único objetivo de buscar dinero a como de lugar. Los gobiernos que hemos tenido han sido muy permisivos. En estos momentos, si se hace un arqueo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, encontraremos muchas fichas internacionales de gente vinculada al bajo mundo, pero son señores y son don y son doñas y hacen lo que le da la gana en la República Dominicana porque no hay control, porque el país no tiene el deseo de crecer en todos los órdenes y todo el que llega ahí llega con un objetivo de sangrar el Estado y hacerse rico a como dé lugar una práctica malévola que creció con el PLD, que se agigantó con Hipólito Mejía y qué decir del actual gobierno sin mencionar siquiera los desastres vividos con el gobierno de Danilo Medina. Una situación caótica que deja en entredicho la realidad que vive el pueblo dominicano. Es hora pues de que se comience a pensar en grande y se evite que el país siga siendo desacreditado. Y sobre todo, en este momento, el gobierno de Luis Abinader ha demostrado que no tiene el coraje, no tiene el valor, ni está haciendo el trabajo que se debe hacer en ningún orden. Y vemos desastres sobre desastres. Vemos como desde el gobierno de Luis Abinader se nombran gente, se tira un decreto, se borra el decreto, se nombra gente que tienen posiciones en otros países y luego tienen que devolver esos decretos porque no se está trabajando con concepto, porque no se está trabajando con criterio y porque el país, quieras o no, lo han convertido en un zafacón, un zafacón donde cualquier basura es gente, donde cualquier pelafustán, cualquier raquiñoso de América y del mundo llega con 100 dólares y cree que es dueño del país. La República Dominicana Dominicana está llena de boricuas, está llena de colombianos, está llena de mexicanos, está llena de peruanos, está llena incluso de musulmanes. Hay mucha gente buena, pero hay una gran cantidad de gente dañina, podrida, que andan huyendo de sus países. Están en la República Dominicana, incluyendo mega millonarios de otros países que son incluso hasta ciudadanos de la República Dominicana, a los que le han entregado los documentos dominicanos sin haber llenado ningún requisito de ley. Entonces ha llegado el momento de comenzar a echar sal, limón y chanuro en la herida de cualquiera que en nombre de la política le hace daño a una nación completa y nos han llevado a convertirnos en el hazme reír del planeta. Gracias, gracias por su compañía y gracias por estar ahí. No se olviden de darle a la campanita completo para que reciban notificaciones, nuestros comentarios. Dios con todos. Hasta la próxima. Bye bye. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa, sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología, emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está donde quiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia. ¡Suscríbete al canal!